Música Había un camión aquí, pero es que el Kamehameha que tenía solo era de un tiro Sabe lo que me... ¡Una llama! ¡Una llama! Una llama acaba... Una llama acaba de caer en el puto cielo Muere, die, die No, 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 tú no escapas Muere, vale, un toque... ¡Ah, va por culo! ¡Sabe! Con permiso, señora Bulma, con permiso... No, no se compran las nubes Bueno, mujer, te dejo ahí, te dejo ahí Luego, si eso, por la noche vuelvo y hacemos lo que ya sabes Lo que nos encanta hacer tú y yo por la noche No, no, amigo No, era broma, era broma, era broma Era broma, era broma Corre, corre, vámonos de aquí... ¡Dios! Va, era broma, era broma, era broma Me ha bajado todo el escudo, me ha bajado todo el escudo Me has hecho cacho, hombre Te viene un tío, lo tienes detrás Viene nadando, así que hay que pillar un arma y matarlo Le puedo tirar una Bulma ¡Mola! ¿Tenéis lo tensual? A ver, si le hago esto, baila ¡No baila Bulma! Bulma no baila Mira, ya tengo mascota Espera, espera, ¿no baila Bulma? ¿no baila? Ahora sí Vamos Bulma, baila Ey, baila un poco y se para, no sé Por ahí no quiere, yo qué sé, no se ha caminado No, apenas ya baila ahora Está en serio el problema, se está caminando Sí, sí, sí Ahora el puto camión, ¿qué está ahí? Mejor, mejor ha sido rápido que venga gente, ¿no? ¡Wow! ¡Qué guau! ¡La puta madre! ¡La puta madre! ¡Oh, oh, oh, oh! No me jode, ¿qué tal? Ah, demoní, eso es un proceso Es un proceso Oye, yo creo que no Bueno, pasan los dos ¡Qué bonitos los fuegos artificiales, tío! Eventazo, ¿eh? Sí El mejor evento de Dragon Ball Exclusiones Mira, me quita la camiseta por la cara Y luego se te regenera Cuando te transformas ¡Es verdad! ¿Cómo? ¿Cómo es posible? La puta idea Se podría decir que tenemos camisetas infinitas, ¿eh? Pues sí ¿Qué es? ¿Qué es? El momento de... Noche 3 ¡Sí! Malecito, malecito Pero... porque está temblando la tierra Ya, tranquilo, Andro Tú ve tranquilamente, ve despacio Ve despacito Sin prisa Sin prisa Sin prisa Sin prisa Sí que lo sabía, lo sabía por el vídeo Pero vamos Me he atascado ahí, tío ¡Joder! A ver Bueno, esto es lo del reflejo, ¿no? Que te disparan porque sí Ni sabes de dónde ¡Ah! Ya sé de dónde ¡Toma! Eso debo decir De otra cosa Es que sepa El campeón por todos los árboles Pero literal, ¿eh? Pero literal, ¿eh? Siempre hay un payaso que está campeando el tiempo de un árbol Pero siempre O sea, nunca falla En todos los capítulos ha habido un payaso Siempre hay de eso De inicio al fin Siempre hay, tío En general Y creo que me incluyo, ¿eh? Todo lo hemos hecho una vez, ¿eh? No te revistes Yo, la verdad, es que sí Lo debo a mí Lo debo a mí Y funciona bien Antes de que me de un payaso Lo mismo Y me mató justo ahí Si dame cuenta Pero eso Lo debo a mí Ah, toma por culos Y la espera ¡Joder! Sí, sí Vale, sí, es verdad Que hay un No, no, aquí Sí, sí, sí Lo sé, lo sé He ido muchas veces al final Y debo decir que la mayoría de las veces Me ha salido malo ¿Por qué? He sufrido ¿Un bilge? ¿Por qué? ¿Un bilge? Porque me dio un payaso ¡Un bilge! Porque me dio un payaso ¿Qué? ¡Un bilge! ¡Hijo de puta! Me dio que me dio ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Perdón, perdón ¿Qué, qué, qué, qué? Me dio que venía un payaso aquí Y justo me mataba O aparecía uno de la nada Y me mataba Venía un payaso con tucciones Me encontraba el objetivo en esa zona Y me mataba Y muría Vamos, que es todo mal Oh, yo un biome, Vegetta No, no me mire ¡Dónde el payo! Pero si ahí no hay battle ¿Qué estabas haciendo ahí? Si no hay battle Ahí en el otro Ahí sí, en el otro No sé, estoy cagando Porque ya sabes que me gusten mal Demasiado ¿Me han hecho falta? Es que cacarotos, tío De la gente igual Cacarote Es que cacarotos De esta, ¿te has cuenta? ¡Hombre, es mi primo! Puto Bills, hijo de puta. ¿Dónde estás? El desafío nos toca con el primo. Todos los gano, mi primo. Espera, espera, ¿dónde está el puto Bills? ¡La puta madre! Ah, es que es imposible de matar a este tío, de verdad. No puedo, ¿eh? Siempre que aparece uno me mata. No se puede. Virus, no, virus. Ah, hay un tío. Ah, ah, ah. Cuidado Vegetta. Ay, me he cagao, me he cagao, me he cagao, me he cagao. El Bills de mierda, el Bills de mierda. Echa el Bills, me debe mil, mil euros. ¡Cuidado! Vale, no pida aquí, no pida aquí. No, no, que está, madre mía, que... ¡Cuidado! Ahí que está. Está rompiendo, está rompiendo, está rompiendo, está rompiendo, está rompiendo. Ayuda. Está por aquí, tú. Tú, tú copia, tú copia. Veinticuatro. Espera que viene el Bills. Ven, muere. Muere puto Bills. Veinticuatro de vida. Veinticuatro de vida. ¡Para cagao! ¡Es que no se puede, no se puede matar al Bills! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Es imposible matar a este hombre! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! Es que no se puede Como siempre El puto dios de la destrucción me tiene hasta la pinga ya A ver, hay que aprender Como yo me hice cuando le metí el poñetazo en el vacío Exacto, sí, 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 el super saiyan dios, claro ¿Dónde está Raiden? Eh, es... Realmente suele ser lejos, o sea, a ver Te va a decir que es ahí Te ha roto el escudo Hola ¿Eres el otro es casual? Ya está Se ha expirado Se ha expirado Se han ido, tío Pues me refería al otro, el que ha sido revivido Uno ha ido para allá O sea, uno ha ido para allá Y el otro ha ido para allá Fua, uno ha ido para allá Se han separado así Qué tonto Les hemos puesto nerviosos Les hemos puesto nerviosos Por tonto, como Sambra Sí Tongo un... Ahí lo ha dado No sé ¿Cómo se diría? En la frase que decimos de broma De tonto, pero con el cero ¿Tonto, pero con el cero? Sí, es que decimos Decimos tonto, pero de una forma diferenciosa De un cero De un cero al final Antes de un agua es un cero Ah, sí Bueno, un agua más grande Pero es un cero realmente A ver, el gilipollas es este de mía Un cero de 10 ¿Tú, que si no es de broma que tal? Vean tío volando Tranquilo, 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 tranquilo Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, primo Tranquilo, primo Tranquilo, mismo Tranquilo, primo Corre Corre, 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 corre Tranquilísimo estoy Estoy muy tranquilo Corre, corre, corre Estoy muy tranquilo, tío Estoy muy tranquilo Corre, 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 corre Yo no, yo no, yo no Yo no huevo Yo no mamá huevo Sobre todo de cemento No mamá huevo Hay un payaso No, jame, jame No me dejo vivir Ya está Vamos, boom ¿Qué pasó? No lo sé, vale En mi punto de vista No tiene sentido En mi punto de vista Ah, soy una tarjeta Voy a tarjando Mira, soy una tarjeta Aquí no ha pasado nada Hola Soy una tarjeta ¿Qué le digo? Es decir, ¿cuándo le habíamos dado uno de sus carteles? Yo, le di yo Ah, vale No puedo, de verdad No puedo comidiar Ahora, ¿no? Ahora, ¿o cuánto? No puedo, tío De verdad ¿Dónde está? Vale, voy a hacer un jamehatsu Que estafa LoL F F F F Esta voz Ni se lo creé, tío Se ha quedado Whataf Ewe ¿Cómo? Ewe No, no No, no No, no Ewe 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 Iwi Uw Owo Agua 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 Owo Uw Ewe Iwi Ewe 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 No, como te mato No, 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 no No, Bills Ostia Pero como Kakaroto, Kakaroto 11 De vida Agua Hay que ganarle al Bills Tío, al menos una Tío, hay que, si, si, es que no nos para de matar Bills 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 Hijo de perra Agua del payaso Hijo de perra Lo he visto 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 Lo ha visto Está aquí Está aquí ... nobody Estoy siguiendo Le 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 estoy siguiendo A Yo no tío ¿Dónde está? No No Yo lo estoy siguiendo, no te preocupes, lo tengo enfrente, osea ¡Va la Kame House! Vale, va la Kame House, va la Kame House Eh, vamos a caer al lado Vale, voy a comer, anda Vamos a caer al lado, vamos a caer al lado Pulpo Bills, hijo de... Este tipo así me lo cargo yo, ¿no? Es que no sé dónde está, espérate Va la Kame House, pero... No, me hubiese salido nadando Oh, ha salido con mulba, se abre con mulba No, a lo mejor le tiene platos preparados Pensados A ver, a ver, claro Está aquí, está aquí, está aquí Vale Seguro que le da platos para... platos para comer Que siempre haya preparado los platos que tenía para él Solo para que no... no estudie la tierra Alcó perfectamente ¡Ya que se ha acampado, está aquí, está aquí, está aquí, está ahí, nos ha acampado! Están con Goku ¡Hola! ¡Ah! ¡Jame, jame, jame! ¡Jame, jame! No, lo tengo Cuidado que están los dos No, el Goku está tumbado El Goku está tumbado Vale, vale ¡Ojo! Que si lo logras, se ha tocado Vamos Vegeta, demuestrale Que tú también puedes entrenar, tú también puedes entrenar ¡Sí! 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 ¡Vamos! Joder Puto Bix, hijo de puta ¿Quién lo diría? Sí, sí, sí El tema es que casi me mata El cabrón, o sea, es que casi me mata el tío Es que es lo peor el tema Cierto, es cierto Bueno, a mí me mata porque me queda quieto Y no me podía mover la alcha motora No, es que el Goku la había disparado por la espalda La había tumbado Otro Bills, otro Bills ¿Dónde? ¡Hijo de perra! ¡Hijo de puta! Ahora me persigues ¡Me persigues, cabrón! Ahora me persigues La usamos otra vez Vamos a por él ¿Ya ves? ¿Tirárselo? Eh... Buena pregunta Jaja Y no ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Le he visto, le he visto! ¡Le he visto, le he visto! ¡De amor! Va a pisos, creo Va a pisos ¡Va a pisos! Madre mía ¿Qué traigo? ¿A dónde va? ¡Vandó a la Bills? si 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 efectivamente va a pisos al menos un edificio ya se ha construido tío por dios menos mal ya se han construido dos o todos no 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 espérate se desvía se desvía se desvía 1 2 está en el edificio está ahí está ahí yo voy a caer ahí esto no voy contigo porque madre mía huevo voy a pillar esto y voy contigo porque madre mía a ver el punto de vista está ahí está ahí está ahí lo ha tocado muerto yo lo remato eck lo va a levantar ese que lo va a levantar no 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 lo va a levantar lo va a levantar no 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 me bajo no hay huevos o si bueno no se a chuparla ahora que ahora que build de mierda ahora si ya ahora si lol y esto neón del río esto hay cosa del punto cero está aquí está aquí el punto cero está justo aquí debajo si si es cosa del punto cero no lo veo no lo veo espérate aquí mirad ahí está ahí abajo a ver si me ha recuerdo si no mal que hay que ir donde ah si es verdad justo aquí debajo eso ese círculo morado extraño si es eso si es eso es eso de eso le ponen si le ponen a mirar como en la grieta por sobre la música que se un veis un veis un veis un veis un veis un veis hijo de perra pero la concha de su madre pero la concha de su madre pifu espera aquí saluda segui 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 es un build matalo matalo va por mi tio porque va por mi muerto 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 jame college jame ya espera 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 que tengo tiempo hola soy LUT soy LUT soy LUT mira at mi payaso ahí esta como dijo ya als jugadores pensaron yo soy LUT jajajaja EMPICARDO bueno pues ya he matado el AVEN javen no lo lo he buscado ha venido a por mi hijo perra ya hay luchanza de mamagüevos Es que le he visto con la nube Quinton saltando por mí, que es que se me ha caído... Se me ha parado el corazón. Se me ha parado el corazón. Se me ha parado el corazón, en serio. No va a coger la de la nube esta y... Ahí ha quedado esto. Es de la pro player, eh. Cuidado. Madre mía. Sí, me he dejado matar para que el distraguero no le hagas. No, no, pero es que te lo juro que se ha tirado por mí de una forma que es que... Me he cagao, eh. Es que así impresionante. No, 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 eso es soy loot, soy loot. Hombre, la hemos puesto distraída. Me he puesto nervioso. Le dajo sin que haya el tío. Le dajo sin escudo uno. Yo me he puesto nervioso, yo me he puesto nervioso. Le dajo sin escudo uno. Vale, la he derribado. Me he derribado. Vale. Vale, vamos a hacer la técnica que se hacía en el pasado. Yo lo juro, adentro, le dajo un diferenciado cuando lo veas. Es que mi infrancoteador no es de... No es de matar de un golpe. Bueno, yo tengo... No intercambiamos, yo soy bueno en contra de los... Por si quieres usarlo. Espérate que no sé ni dónde están. ¿A ti se ha perdido? Ahí está, ahí está más arriba, ahí está más arriba. Eh, aquí uno. Adiós. Adiós. Me van a volar la puta cabeza. El poste de mierda y el otro. Mira cómo apunta el desgraciado. Muere... Uy, y sin escudo, eh. Pensaba que iba a morir. Sin escudo, sin escudo. ¡Ah! ¡Eres para acá, cojones! Pido que el Goku no se han visto. ¡Madre mía, me está apuntando! ¡Pues se ha matado de caída! El Goku. Queda uno, más o menos. Yo pensaba que el Goku podía volar. Yo pensaba. Queda uno, ¿no? Sí, solo queda uno. ¿Só que no sabe dónde está? Aquí, el de abajo de ahí hay caderas. A los puestos. ¿A qué va? ¡Oh! De loco. Loco. umb UFO aufge ngap. sprawletgeh sahi móvilli una granja. ¡Ah! The Door. La Car. Tenderte. Allora. án